Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado Que siempre conservaré Si fuera que un pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cuatro espejas, cualquier querer Que no pudo ser triste es recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo estás de dolor Hoy solo me quedan nostalgias De aquel cariño adicionado Y ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansias Por eso es que lo he conservado Eternamente en mi existencia Porque significa la esencia De lo que nunca murió Si fuera que el pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cuatro estrellas Para que el querer Que no pudo ser triste es recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo estás de dolor Tú me entregaste pleno tu amor